muy buena gente ya estamos otra vez con the long dark y continuamos en el episodio 2 un oso cabrocete unos perros que nos muerden y bueno vamos a ir avanzando hasta que lo acabemos que luego viene más así que nada os dejo con el vídeo y ya me vais contando si os gusta si no gusta si dejáis un like sería genial y nada dentro vídeo hasta ahora vale pues ahora mismo está a tope mapa disparos en el lago nos acercaron por disparos en el lago y luego nos vamos a ir ya en dirección a esperanzas renovadas tenemos que cruzar vamos a intentar llegar a esos dos sitios vale que tenemos como siempre con exceso de carga no pasa nada no pasa nada will no pasa nada will un tío fuerte está recargado está recargado el problema de es que se cansa más rápido así que vamos a probar a ver intentaremos subir por ahí 20 disparos en el lago bueno por aquí no sé si nos dejará por aquí no por el hueco este de aquí si no nos lesionamos pues vamos por ahí no suena eh me suena el plume mientras no nos aparezca la marquita de de mucha inclinación que nos podamos lesionar vamos tirando para arriba bueno pues no aparece o sea que mi primera respiración tranquila es un tío sosegado sabes no tiene prisa venga ya casi estamos ya casi estamos ya casi estamos vamos a ir subiendo para arriba claro porque si no lo voy a subir para abajo lo tenemos complicado tenemos complicadete ahora para la derecha y para abajo que vaya tela pensaba que era un poco antes que esto sabes estamos locos telita, telita me lo volteo me pego eh aquí me lo volteo Canadá Canadá bueno lo bueno es que este lago no se rompe eso está guay cric crac cric crac cric crac venga ya casi estamos viendo el final venga casi lo tenemos venga se han escuchado disparos en el lago no sabemos de quién pero de alguien no sé al otro lado al final no sí tiene frío Will es que es prontito está amaneciendo está amaneciendo y tiene frío y seguimos agarrando vamos aquí señor va a estar muerto le va a pasar algo se habrá pegado un tiro bueno se me ha dejado si se ha dejado algo útil bueno cubo de metal una caja quiero aprender algo inspeccionar vale cerillas atrapa sueños pantalones de piel de ciervo a que si lo quiero y tanto que lo quiero no te preocupes cálidos aportan alguna combinación de movilidad y calor ponte los para sentirte un Mad Max del norte me voy a poner dentro son para exterior bueno vamos a poner aquí ponerse vale y entre estos vale son estos los que tengo puestos vale soltamos y soltamos poquita a poco me falta está hecho esto monta la reserva ubicada al final de la piedra en la región destrozada y ahora que a ver que nos dice nota de la oradora gracias por ayudarme poca gente habría hecho lo mismo te he dejado un pequeño obsequio era de quien de alguien a quien apreciabas mucho pero seguro que tú le darás buen uso tal vez tal vez volvamos a encontrarnos pero quedamos misión completa disparos en el lado bien no funciona lo sabemos ya que me va a funcionar un pececito una silla vamos a ver que hay aquí dentro del bago hay que verlo el sidra al final nada no lo quiero gorro era casi nuevo lo voy a pillar puta madre le damos todo vamos calentitos cubo de la basura nos encanta el cubo de la basura escoba no quiero escoba un espejo que no sigue para nada un libro que no quiero pira papeles libro libro estantería que no quiero estamos otra vez calentitos un retal cuatro minutos tric trac trac vale vámonos ¿a dónde nos vamos ahora? ¿podríamos cruzar por aquí? ¿o no? campamento maderero venga va vamos a hacerlo va a ver hacia dónde nos lleva triple de caza vale pues no vamos otra vez para allí yo saldría corriendo pero por no consumir hombre mañana 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 me voy a pegar un almuerzo de brasa que vas a flipar chaval así que ya sabes no pasamos por medio de la hierba que me voy a dar urticaria ya ves ahí ahí uff me pica los brazos las piernas pirato parte de ahí podría ser podría ser que nos valiera vamos a verlo si no pues mira nos damos la vuelta y se acabó vamos por otro lado un buen sitio para poder subir diría yo si no nos lleva si puede ser podría ser que no vamos a intentarlo por ahí por ahí arriba y si no pues como decimos otra vez subimos por ahí a la derecha hombre a ver hay inclinación pero vamos a intentarlo las 11 un bosque denso solo se escucha al caminar de Will y en su mente piensa algún día la encontraré estará viva vale a ver si aquí a la derecha podemos eh 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 que he visto ahí he visto por aquí algo he visto por aquí algo no lo veo ay respiración controlada respirando así y no se yo eh bueno cuchillo de caza me vale carta para la sobrina de Hank una carta destinada a la sobrina de Hank vamos a ver querida ángel recuerdas cuando te decía que llegaría un momento en el que tendrías que esconderte una temporada pensé que sería por el terremoto pero no podía llegar a imaginarme lo feas que iban a ponerse las cosas en gran oso da igual por lo que sea si alguna vez necesitas esconderte si las cosas pintan mal para ti en la ciudad o vienes a visitar a tu madre usa esta información para llegar a mi reserva de suministros lo sé tu madre habrá dicho que el tío Hank es un viejo loco y que te alejes de mí demasiado internet ¿verdad? todas esas cosas páginas de preparación para el apocalipsis no te lo diré a ti pero la próxima vez que la vea a ella le recordaré que le avise que le avise te quiere tu tío Hank la caja de caudales de Hank la caja de caudales bueno infinito la torre de vigilancia wow pues creo que sí no por aquí no hay nada a ver si aquí hay algo venga que no me haga perder mucho tiempo si no tenemos maderita pero bueno como es infinita la hoguera ¿no? bueno viene bien vemos ahí conejitos aquí buen sitio bien suministros aquí muy bien una reacción del manual de tiro para novatos del siglo XIX bueno pues lo cogemos caza a un ciervo no vale bueno ya lo he hecho entonces ¿no? el ciervo ya lo ha cazado encuentra cazado herido en teoría no tengo más vale pues pues está cazado bueno señor ciervo que no vaya por usted no se preocupe no se preocupe ya lo tuyo fue más apartoso el mío no se notaba de hecho yo me pasó eso yo me pasó eso conseguimos llegar al laguito que había estaba haciendo la pasarán de camino del refugio de Amix de Montgarry al que ya estaba en Francia y hay un lago y hay un lago por medio bueno pues cuando llegué a ese lago ahí pasa por ahí un médico dijo yo soy médico dentro de algo digo no sé digo me dura mucho me pasa esto y dice hombre que te haya fracturado llevando las botas que lleva y me estallan mucho y dice pero bueno imposible no hay nada de hecho es extraño eso es una putada eso es una putada hostia tres lobos vamos loquetes vale bueno me cago en su me cago en buen día blaze que tal vamos a ver se me acaba de encasquillar telita 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 me acaba de encasquillar que mala suerte jolines vale vale antiséptico si a ver esto no en principio no es no hace falta no hacerlo es creo que es algo que uy mira por aquí vale ¿tú ves? se ha caído por aquí si 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 puedo correr sin problema no yo no he tenido ningún tipo de de secuela de hecho es que yo no me he enterado de de lo que me ha pasado o sea yo recuperé si ha sido es el haber roto fue haber roto el ritmo sabe nada más yo estoy perfecto bien bien nos hacía falta que va que vaya estoy perfecto ahora es baguería más que nada ya ves ahora es baguería ya está no puedo correr vale pero escucha 11 grados 11 grados o sea nevar no tenía 11 grados nevar nevar eso sí aquí también hace aire eso sí pero nevar nevar arriba te nevará en el teire que si mujer que si sepa meterme contigo 11 grados ahí es 11 grados en todos los lados y si hace si hace aire es otra cosa vale pero 11 grados en todos los lados en mi nevar estamos a 7 otro lobo más ¿dónde está el lobo? el que me va pegando es el bocado cabrón no se me va a casquear el arma otra vez ¿esto qué es? vale vamos por arriba que seguro que por aquí se sube allí ay maré y la ver que corres por por zona urbana o o tienes alguna parte alguna zona verde por la que madre mía una ventisca tela tela eh madre mía que nos viene el aire de Tenerife madre mía pobre Will madre mía refugio de Will pobrecito vale sé que aquí ya es zona de cuestas ¿no? pero pero no sé si hay zona verde o sea me refiero para correr por pista o corres en asfalto muy bien a eso me refería vas a completar la escuela la escuela de supervivencia de Jeremia que no lo veis vosotros ¿no? vale eso no lo podéis ver la nueva está cayendo vaya tela muy bien nueve kilometrillos árbol enorme no sé si estoy mierda creo que me estoy equivocando de sitio vamos a intentarlo bueno al final hay veces que el del nivel tampoco lo es todo o sea si vas a entrenar para montaña sí pero pero bueno es al final el tema de la chafada ¿no? la amortiguación un poquito y demás me refería a eso sí en esas torres estuve al principio pero no estoy yendo a la torre esa me he equivocado ¿sabes? entonces estoy subiendo por otro sitio que sé que había una especie de había algo más por aquí no he venido nunca lo estoy intentando recorrer antes de cambiar el episodio y salir de aquí estoy intentando ver lo que hay a ver digo hostia torre la vigilancia destruida madre mía una comidita ahí y de costura no quiero más quito no quiero más esto bueno esto sí que por cierto es que es que no es que no necesito es que no lo necesito de verdad es que no quiero comida no vamos a pillarlo sí el polvorindo no este bueno el que he cogido en principio estaba bien ¿no? aquí tenemos casi nuevos no no me hace falta este sí y me la ha puesto no oye se está mojando la tela a ver que hay aquí bueno ahora lo veremos cuerda de alpinimo o sea pero no me sirve para nada bueno si la voy a poner la voy a poner pero no puedo bajar si es que no aunque igual valdría la pena ¿sabes? dejar cosas aquí tirar cosas que no voy a necesitar y me bajo por aquí me voy a ahorrar bastante ya lo veo es que claro es que si salto ¿qué? a ver no puedo llegar a otro sitio entiendo ¿no? es que no se ve vaya tela no se llega a ver vale es para no tener que bajar pero es que no me tengo que quitar muchas cosas y no estoy yo preparado para quitarme cosas yo soy muy diógeno ya lo sabéis que esto no puedo me sentiría mal conmigo mismo si tirase cosas ¿cómo encontrarme en Malcom? no sé no puede ser pues eso espero que os haya gustado el vídeo y nada en el siguiente vídeo un poco más con Will ayudándola a sobrevivir y a encontrar a su ex esposa así que nada hasta luego no no ¡Gracias!